Hace más de tres años que Mino abrió su canal de YouTube con el video coreano en México habla español y a partir de allí comenzó la aventura de este coreano que conquistó a México por su divertida forma de hablar y de ser. Poco a poco fuimos viendo como una chica coreana aparecía frecuentemente con él y no era su amiga Olivia, la chica era Celine, alguien a quien nosotros veíamos como una gran amiga la que estaba dispuesta a acompañarlo en sus locas aventuras por Monterrey. Al paso del tiempo ellos confirmaron algo que ya sospechábamos, pues era más común el verlos en casi todos sus vídeos juntos. Un día Mino anunció en un vídeo que se llamaba les presento a mi novia que llevaban un tiempo bastante largo de noviazgo, relación que inició mucho antes de que ambos creadores iniciaran sus canales en YouTube. En el mes de febrero del 2020 anunciaron que su boda por el semil planeada para el mes de marzo se cancelaba debido a la pandemia. De esta forma nos enteramos que su relación iba muy en serio ya que estaban comenzando a platicar acerca de formalizar su relación. A finales del mes de mayo Mino llegó a su primer millón de seguidores y lo festejó haciendo una transmisión en vivo al lado de Celine. Después de esto Celine se fue a Corea acompañando a su mamá pues su abuelito había enfermado de gravedad y acompañó a su madre en este difícil momento. Fue precisamente por Celine que nos enteramos que para los viajeros que ingresaban a Corea era obligatorio pasar 15 días de cuarentena antes de poder ingresar al país. En este tiempo vimos el primer aviso de que algo no estaba muy bien pues la pareja previamente se había tomado fotos para su boda y eliminaron estas de sus respectivas cuentas de Instagram. A finales del mes de julio Mino viajó a Corea pues nos enteramos por Celine que la iban a operar de la garganta y él viajó para acompañarla. A mediados de septiembre la pareja regresó a México y todo parecía indicar que ya estaban bien pues volvieron a seguirse en sus redes sociales y de nuevo aparecían juntos en sus vídeos. Finalmente el 14 de noviembre celebraron su boda en Monterrey y los acompañaron varios youtubers de renombre que habían hecho colaboración con ellos y habían forjado una gran amistad. En esta fiesta vimos que el ramo lo agarraron Fanny la novia de Ken Roblox y Dani la novia de Cheche, pero a partir del mes de diciembre notamos que Celine y Mino ya no aparecían juntos y comenzaron las sospechas de que algo no andaba del todo bien. A inicios del 2021 Celine compartía en uno de sus vídeos que la razón por la que no la veían con Mino era porque aún estaba convaleciente de la cirugía que le habían hecho y como el trabajo de Mino era de viajar constantemente habían acordado que ella se quedaría con sus padres mientras él trabajaba. Aquí fue que conocimos a Marcela, la famosa organizadora de bodas que Mino contrató para que fuera su camarógrafa y los que seguíamos sus redes sociales vimos que esta chica comenzó a etiquetar a Mino en varios vídeos donde salía él ya fuera dormido o cantando en un bar. Todo esto aunado al hecho de que vimos a Celine viajar en sus posteriores vídeos nos empezaron a sonar las alarmas sobre qué estaba pasando. En sus posteriores vídeos Celine comenzó a parecer visiblemente destrozada y conforme pasaban fechas especiales y ver que no se dedicaban nada en sus redes, la comunidad finalmente sospechó que Mino había engañado a Celine y por ello se había separado. Este rumor empezó a tomar tal fuerza que el mismo Mino tuvo que compartir un comunicado en el que explicaba que efectivamente ya se había separado de Celine y que Marcela era la encargada de su equipo de grabación y comentó que esta era una relación únicamente laboral pero esto no dejó conforme a la comunidad que comenzó a cuestionarlo muy fuertemente acerca de la situación al grado que Celine tuvo que poner fin a los rumores en un vídeo titulado les cuento la verdad donde confirmaba que se había separado de Mino debido a varias diferencias que no habían podido solucionar y pidió el apoyo para ambos ya que había sido una decisión de los dos por su parte Mino hizo una transmisión en vivo horas más tarde de que Celine publicara su vídeo en el cual también puso fin a las especulaciones que la comunidad se había formado al igual que Celine pidió el apoyo para ambos y recalcó que la decisión que había tomado no tenía marcha atrás de esta manera terminó lo que parecía ser una de las relaciones más prometedoras de youtube pero que desafortunadamente no tuvo un final feliz